Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo podemos conseguir vida infinita en el Resident Evil Code de Verónica. Esto lo hacemos o bien mediante un glitch, un fallo del juego o un truco ya hecho, algo que se les ha olvidado de quitar o no pensarían que nadie lo iba a descubrir. De una forma o de otra funciona. Yo lo he probado en tres versiones diferentes, PS2, PS3 y 360 y funcionan las tres, pero con una diferencia entre PS2, PS3 y 360. En PS2 y PS3 podemos hacerlo con la primera planta que encontramos fuera de los barracones, incluso con la que tenemos dentro, incluso combinando las dos. Pero una vez que entramos dentro de la zona donde tenemos que conseguir el instintor ya no funciona, mientras que en 360 ha llegado hasta el palacio y sigue funcionando. Lo que tenemos que hacer son unos pasos bastante sencillos. Primero el manual del juego no podremos leerlo, luego tendremos que hacerlo con la pistola equipada, no vale otra arma. Y por último no podremos curarnos, si nos curamos en algún momento ya no funciona. Cuando queramos hacer esto nos vamos a Archivo y leemos el manual del juego desde Archivo. Y ya una vez hemos hecho, tendremos como veis en la parte de equipo lo que es la planta roja y verde. En este caso yo tengo diferentes, si tuviera el spray me pondría el spray y si tuviera una planta me pondría una planta. Luego una vez tenemos lo que es la planta en equipo nos salimos y utilizamos la pistola, como veis solamente tiene un tiro. Y ahora ya tendremos lo que es la planta infinita, la planta o el spray o lo que sea. Y ya podemos equipar la pistola y usarla normalmente. Y seguiremos teniendo lo que es la planta infinita. Como veis si uso esta desaparece, si uso esta desaparece y si uso esto desaparece. Pero esta no. Antes de terminar deciros que si combináis la planta que habéis hecho infinita, el efecto desaparece. Así que bueno, espero que os sirva de ayuda. A mi particularmente ya llega tarde, porque ya me ha hecho todo lo que tenía que hacer en este juego. Pero si creo que a vosotros, a más de algunos, os va a venir muy bien. Esto es todo. Nos vemos.